Hola a todos, bienvenidos. Bueno, gracias Victoria, y gracias a Don Webb por la invitación a este taller. Como dijo Victoria, vamos a estar leyendo de dónde se conectan, mientras esperamos que todos se puedan sumar. Bueno, ahí ya nos van comentando de Santa Fe, Buenos Aires, Guatemala, genial, México, España. Buenísimo, toda la convocatoria del día de hoy. Bueno, mientras esperamos que se vayan sumando, les cuento para los que son nuevos en este espacio, que el taller queda grabado, y que mañana a todos los que se inscribieron les va a llegar un correo con la grabación. Y además, también lo pueden ver como siempre en nuestra página de talleres y en nuestro canal de YouTube. Bueno, ahí siguen saludando, bienvenidos. Buenas tardes. De Chile, Entre Ríos, Córdoba, Perú. Buenísimo. Ahí nos van saludando por el chat. Bueno, los invitamos también a, si nos quieren mencionar, en historias de Instagram, nos encuentran como donweb-oficial, y también como escribacopy. Así que bueno, nos pueden hacer alguna historia, que están participando acá de esta capacitación. Buenísimo, Mike. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos están saludando por el chat. Bueno, mientras tanto, les cuento que Lourdes es copywriter, UX writer, profesora de letras y licenciada en educación. Y desde el año 2019, con su marca personal Escribacopy, ayuda a emprendedores a redactar los textos de sus negocios para conectar con la audiencia y generar ventas. Además, ofrece capacitaciones y tiene un equipo con el que redacta y corrige textos para páginas web, email marketing y redes sociales. Así que, bueno, luego de esta presentación, si te parece, Lourdes, si querés comenzar. Saludamos ahí a todos en el chat. Gracias por participar. Gracias a todos los que están presentes. Buenísimo, se siguen presentando de un montón de lugares. Así que, súper bien, súper internacionales y federales acá. Así que, bueno, vamos a arrancar de a poco, mientras se sigan sumando. El tema de hoy es cómo redactar textos persuasivos. Algo muy importante para las marcas, para los emprendimientos, para todo tipo de negocios. Y sobre todo, para los que tienen presencia digital. Para los que tienen página web, redes sociales, email marketing. Vamos a ver un poquito por qué es importante redactar textos de manera persuasiva y cómo hacerlo. Yo había preparado mi presentación, pero Vicky ya me presentó, así que la voy a pasar súper rapidito. Como bien dijo, soy copywriter, soy profesora en lengua y literatura y licenciada en educación. Hace cuatro años creé EscribaCopy, que es mi marca con la que ayudo a emprendedores a escribir los textos de sus marcas para conectar con la audiencia y generar ventas. Y hace un poco más de un año, co-creé Email360, que es una agencia de email marketing enfocada 100% en la comunicación vía email para las marcas. Así que ahí les dejé mi web, que es www.escribacopy.com.ar y las cuentas de Instagram, donde me pueden encontrar, la mía principal, que es arrobaescribacopy y arrobaemail.360 es donde estoy junto con dos colegas haciendo todo lo que es email marketing, no solo desde la escritura, sino también desde el diseño, la configuración, maquetación y todo lo que conlleva enviar campañas de email para las marcas. Así que ahí me pueden encontrar, igual al final de la clase otra vez se las voy a mencionar para que sepan dónde encontrarme y les traje un regalito, así que espero que se queden hasta el final. Bueno, ¿qué son los textos persuasivos? Vamos a arrancar por el concepto de esto. Textos persuasivos. Bueno, son los textos de tu marca que guían al lector a realizar una acción determinada. Hay una estrategia de escritura que se llama copywriting, seguramente lo habrán escuchado nombrar y es un poco lo que yo hago, a lo que hago referencia en el nombre de la marca que se escriba copy, así que ahí ya les suena lo de copy. Y cuando yo les dije que era copywriter es porque me dedico al copywriting, que es la técnica justamente de escritura persuasiva que se enfoca en los beneficios de tus productos o servicios y en las emociones que despiertan estos productos o servicios en el público. ¿Y por qué hacemos hincapié en beneficios y emociones? Bueno, yo les voy a dar más adelante ejemplos, pero es muy importante que sepan que el copywriting se basa en estas cosas, en los beneficios de tus productos o de tus servicios, mucho más que en las características físicas de un producto, en las emociones que despiertan esos beneficios en el público, y en las acciones, porque los estamos guiando a accionar. Cuando hablo de emociones es muy importante porque las compras son emocionales, en un 95%, por más que pensemos que compramos guiados por la razón, en realidad, la razón es el 5% extra que nos convence a poner los números de la tarjeta, pero la compra, desde que vemos un producto nos interesa, sentimos una necesidad o un deseo, es guiado por las emociones. Entonces, por eso decimos que las compras son emocionales, y tenemos que persuadir a nuestro cliente, a nuestro potencial cliente, para que nos compre. Bien. Avanzamos. ¿Para qué escribir textos persuasivos? Ya sabemos lo que son los textos persuasivos, esos textos que tratan de convencer, que guían al lector a realizar una acción determinada, que se escriben con bases del copywriting, que hacen hincapié en los beneficios, en las emociones, que llevan a la acción. Bueno, pero ¿para qué tenemos que escribir textos persuasivos? Para interactuar con los clientes, para generar un vínculo emocional, para guiarlos a la acción, y por supuesto para vender, que es lo que todos queremos. Las palabras son muy importantes, porque son las que cierran ventas. En internet estamos rodeados de textos escritos. Cuando ustedes hacen una búsqueda en la web, cuando buscan una empresa, cuando quieren saber para qué sirve un producto, para qué sirve un servicio nuevo, siempre, siempre están leyendo textos. Por eso esos textos tienen que ser concretos, directos, tienen que ser persuasivos, tienen que convencerme para que yo haga la acción de comprar. Y ahí está la importancia de que nuestra marca tenga textos persuasivos. Yo suelo dividir la etapa de la escritura, porque ahora vamos a aprender más o menos cómo brevemente un resumen del proceso de escritura persuasiva. Cómo llegar a esos textos persuasivos. Yo divido el proceso de escritura persuasiva en cinco etapas, que las vamos a ir viendo una a una. La primera etapa es la investigación, la segunda es la planificación, la tercera es la redacción, propiamente dicha, la cuarta la edición, y la quinta la revisión. Bueno, ustedes díganme, mientras tanto, si se ve bien. Si se ve bien, si se escucha bien, cualquier cosa. Está perfecto. Bueno, genial. Entonces, seguimos. Buenísimo. ¿Por qué vamos a arrancar con la primera etapa, que es la investigación? La investigación es muy importante. Incluso algunos copywriters dicen que es la parte más importante de la escritura persuasiva. Porque uno tiende a pensar que el momento más importante es cuando me siento y escribo. Pero en realidad, el momento previo es sumamente importante también, porque es la investigación que yo hago. Y para este momento vamos a necesitar conocer muy bien al cliente ideal. Al cliente, a la persona que le estamos hablando con nuestros textos. Conocer al cliente ideal, entonces, es el primer paso para escribir de manera persuasiva. ¿Y quién es el cliente ideal? Es esa persona que tiene una necesidad, un problema o un deseo que vos podés solucionar o satisfacer con lo que ofreces. Y para investigarlo, podemos usar muchas herramientas, pero tenemos que hacernos estas preguntas. Estas son como disparadoras. En realidad hay muchísimas más. Hay que conocer a ese cliente como mejor incluso de lo que se conoce a él mismo. Para persuadirlo, para saber qué palabras usa, algunas preguntas disparadoras serían ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Cómo habla? ¿Qué temas le interesan? ¿Qué le preocupa? ¿Qué hace en su tiempo libre? Todo esto nos va a dar un avatar y un dibujo mental de esta persona a la que le queremos hablar. Es muy importante conocer al cliente ideal. Es fundamental, porque si no sé a quién me estoy dirigiendo, no sé cómo voy a escribir. Así que los invito a hacer este trabajo de investigación, a enfocarse en, a lo sumo tres bocetos de clientes, anotar todo lo que vayan investigando, descubriendo todas las respuestas a estas preguntas disparadoras, anótenlas, para tener como una mini biografía de ese cliente a quien ustedes se dirigen. ¿Y cómo lo vamos a investigar? ¿O dónde? Bueno, pueden ser directamente investigando entre los clientes que ya te compraron. Eso sería como lo más fácil. Bueno, a ver, ¿Quiénes me compraron? ¿Tienen algo en común? ¿Tienen un rango de edad? ¿Cuáles son las cosas que le preocupan? ¿Por qué me eligió a mí? Entonces ahí podemos empezar a vislumbrar más o menos los detalles de ese cliente ideal. Otra cosa muy importante que no dije, y es que a veces el cliente al que nosotros queremos llegar no es el que nos está comprando actualmente. Por eso hay que identificarlo muy bien y decir, bueno, esta es una persona que además de tener una necesidad, un problema, un deseo que yo puedo solucionar o satisfacer con lo que vendo, también es una persona con la que me siento cómoda o cómodo trabajando. Porque eso es muy importante. Que además de ser un potencial cliente, sea una persona con la que yo me sienta cómoda trabajando. Así que es muy importante que lo definan bien para poder llegar con nuestros textos a esa persona que queremos realmente que sea nuestro cliente. ¿Y por qué no se le habla igual a todo el mundo? Por una cuestión lógica. No habla igual un muchacho de 19 años que una señora de 60, por ejemplo. No usa las mismas palabras, no le interesan los mismos temas, los mismos conceptos, no comprende las mismas metáforas. Así que por eso tenemos que saber muy bien a quién nos dirigimos para después ponernos a escribir. El primer paso entonces era la investigación. El segundo paso, o el segundo momento en el proceso de escritura persuasiva es la planificación. Es sumamente importante planificar lo que vamos a escribir. Ya sea que ustedes estén escribiendo para las redes sociales, para email marketing, o más aún si van a hacer una web, o si un artículo de blog, sea lo que sea que vas a escribir, es muy importante planificar. Porque esto te permite adelantarte a los hechos. Poner en práctica la estrategia de marketing, que lo que hagamos, lo que publiquemos, esté relacionado con los objetivos de venta que tengas en el momento determinado en que lo publiques. Y además, porque planificar te va a dar tiempo para editar los textos tantas veces como se necesite. Si yo tengo que publicar ahora en un ratito en Instagram, porque me puse como fechas, no sé, los lunes, miércoles y jueves a X hora voy a publicar. Si tengo que publicar en un rato, pero todavía no escribí el texto, es probable que lo escriba así nomás como me salga y no tenga el tiempo de leerlo, de releerlo, de ver si me confundí en algo, si repetí una palabra, si el concepto no se entiende muy bien, porque estoy apurada, entonces la voy a publicar así como me salga. Por eso es tan importante planificar con tiempo, para darle un respiro al texto, releerlo, poder editarlo cuantas veces sea necesario. Y para que salga todo como lo planeamos. También es muy importante que variemos el contenido en todos nuestros canales de comunicación, que no sea todo de venta directa, todo el tiempo venta, 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 venta. Porque eso termina cansando a la audiencia o convirtiendo a nuestra cuenta en un catálogo. Por eso, algo que yo recomiendo es trabajar o planificar por ejes o pilares de contenido. Aquí hay algunos ejemplos de ejes de contenido que yo utilizo mucho a la hora de planificar. Hay más, pero estos son algunos y eso se los traje como ejemplos para que ustedes tengan una idea. Tenemos el eje educativo, que es cuando damos tips, consejos, tutoriales. El inspiracional, cuando contamos historias, frases, recomendaciones. El entretenimiento, cuando compartimos juegos, trivias, adivinanzas, test, memes, por ejemplo. Esto funciona muy bien en casi todas las cuentas. El de venta directa, por supuesto que tiene que estar contar los beneficios del producto o de la propuesta. Porque a veces también pasa lo contrario. Nos centramos tanto en el contenido de valor que nos olvidamos de vender. Y es muy importante que la gente sepa qué es lo que estamos ofreciendo. Y por último, el de branding, que es hablar de tu marca, de los valores de la marca, del propósito, el diferencial, lo que nos hace únicos. Estos son algunos, como les dije, hay más, pero pueden servir como parámetros para planificar contenido. Hay algunos que seguramente funcionen mejor dependiendo de la audiencia que tengamos. Esos clientes ideales que se sienten identificados con nuestra marca y nos siguen, o son fieles clientes, se van a sentir identificados con los valores y con lo que comunicamos también en nuestra marca. Entonces, por ahí es una audiencia a la que le gustan mucho los memes y el entretenimiento, entonces, se siente súper bien con ese contenido. Y por ahí, si subo algo inspiracional, no les gusta mucho. O viceversa, puede ser una audiencia que se súper copa con lo inspiracional, pero el entretenimiento no es algo que le guste mucho. Eso lo verán ustedes. Y sepan que no hay dos audiencias iguales. Por más que ustedes se dediquen a lo mismo que otra persona, yo por ejemplo soy copywriter, bueno, tengo una audiencia, pero esa audiencia no es igual a la de otra copywriter. Porque nos siguen por distintas cosas, cada uno congenia mejor con otra persona, con otra cuenta, con otra marca, entonces puede que a mí me funcione muy bien el eje de entretenimiento, pero otra cuenta no. ¿Se entiende la idea? Hay que probar y medir a ver qué es lo que funciona. ¿Sí? Bien. Continuamos. Vamos, sí, ahora al momento de la redacción. Mientras tanto, me gustaría que me cuenten si ustedes saben quién es su cliente ideal, si ya tienen una idea, un boceto, un parámetro, y si suelen planificar o no, o es, bueno, escribo lo que salga en el momento y que sea lo que sea. Cuéntenme en el chat, así puedo irles, Emma. Planifico, dice Karim. planifico, pero me cuesta mucho redactar, el otro día me pasé todo el día investigando, muy bien, de todo tema, de todo tema en realidad, que queramos hablar, está bueno investigar antes de escribir, es un trabajo que el copywriter hace, siempre, porque imagínense que si tengo que escribir para marcas tan diversas, necesito saber, conocer muy bien de lo que estoy escribiendo. Jamás se me ocurrió planificar los textos, si planifico el contenido, claro, a veces uno no lo considera, o tiene las imágenes con tiempo, pero al texto es como que lo dejamos de lado, y en realidad, sin texto, una imagen sola no va a decirnos mucho, ¿no? Lo fui puliendo a medida que empecé a vender mis productos, tengo claro quién es mi cliente, no planifico, y eso es nuestro principal error, bueno, de a poco, de a poco, creo que todos al principio no planificábamos, tampoco, y después vamos planificando y vamos viendo sus ventajas, depende de la musa que tenga, todavía no tengo en claro el cliente ideal, escribo lo que se me ocurre en el momento, planifico, pero me cuesta ser persuasiva, a veces hay que improvisar, siento que me falta llegar a mi público, me cuesta organizarme, primero investigo, luego planifico, perfecto, me cuesta redactar, a veces planifico otras, veo algo relacionado a mi emprendimiento, redacto y lo publico, empezando en esto, por ahora es inspiracional, tengo el planner mensual con temas de VM, bueno, hay ahí variado, genial, hay un montón de respuestas, hago una estructura, muy bien, muy interesante eso, genial, sigo en el proceso de aprendizaje, ambas, depende el tema, no planifico, pero considero que mi reacción compensa el no planificar, buenísimo, me cuesta mucho planificar, es como todo, algunos tenemos más facilidad, en algunas cosas, y otros en otras, ¿no? Entonces por ahí a alguien le resulta muy fácil planificar, pero después a la hora de escribir se le complica, o viceversa, escribe muy bien, pero le cuesta planificar con tiempo, bien, el público es diverso, planifico, después improviso, bien, dialogo con mis clientes para saber qué quieren comunicar antes de escribir, muy bien, súper, también sirve mucho esto de si no se les ocurren ideas de contenido, de preguntar en las mismas historias de Instagram o a los mismos clientes, bueno, ¿qué les gustaría? ¿De qué temas les gustaría que hablemos? ¿O poner opciones? ¿No? Porque ahí, por ejemplo, Luis dice, a mí me cuesta comenzar o tener una idea que guste y que sepa desarrollar. Bien, buenísimo. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces, veo que hay diversas posturas en esto, en el sentido de lo que uno hace y también lo que puede hacer, ¿no? Porque al principio por ahí es una persona haciendo todo en un emprendimiento, entonces se complica planificar, escribir, diseñar, todo, y encima con tiempo. Es entendible. Después, a lo largo de los años, uno va perfeccionando procesos. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a esto de la redacción, al tercer proceso, al tercer paso, perdón, del proceso y tan importante, yo siempre hago algunas recomendaciones que son, en principio, que si van a hacer un post, por ejemplo, o un texto, desarrollen una sola idea. porque a veces queremos hacer todo, publicar todo de una y hablar de muchos temas y terminamos mareando al lector. Además de que el texto se nos hace larguísimo, nos vamos por las ramas, entonces, desarrollar una sola idea por post o texto. Otro consejo es que sean lo más claros y concisos posible con el lenguaje que tu cliente comprenda. Por eso es importante conocer al cliente ideal, saber qué palabras se entiende, cuáles no... cómo llegar a esa persona. Y en el momento de redactar, lo ideal es que dejen que la escritura fluya. Es sentarse con la idea de contenido que tengamos y escribir. No pararnos a pensar en uy, pero tiene que tener un titular, pero tiene que tener tal estructura, pero tiene... Porque eso nos condiciona y corta la inspiración. Entonces, al principio dejar que la escritura fluya, porque después ya va a haber tiempo de mejorar el texto, de poner un buen titular, de elegir el mejor titular, de cambiar partes, de escribir una llamada a la acción. Todo eso lo vamos a hacer, pero en el paso de la edición. El primer texto que escribís siempre va a ser un borrador, que necesita de mucha edición para pulirlo y que quede como a vos te gustaría para publicar. ¿Sí? Entonces, no desesperen queriendo escribir de una un supertexto, porque si uno no tiene práctica al principio, va a costar. Y cuando les hablo de ideas, ahí estuve viendo entre los comentarios que me dejaron en el chat, que muchos decían que no tenían ideas, o que les costaba pensar una idea de contenido. En ese caso, algo que les recomiendo es que anoten siempre todo, que tengan una agendita, o las notas del celu, y que cualquier idea que se les ocurre, la anoten. Porque las ideas suelen venirnos en el momento o el lugar menos pensado, ¿no? No sé, cuando nos estamos bañando, cuando estamos viajando en colectivo, cuando nos vamos a dormir. Y si no las anotamos, después se nos olvidan. Entonces, todo lo que ustedes puedan anotar, ténganlo a mano en un solo lugar para que cuando se sienten a escribir o a planificar, ya tengan ideas, y no sea arrancar de cero o esperar que venga la musa que seguramente cuando nos sentamos a escribir no venga. Entonces, si tenemos anotado previamente una lista con ideas, va a ser más fácil que cuando nos sentemos a escribir agarremos una idea y simplemente desarrollemos. Esa es una recomendación que yo hago muy seguido. Porque ideas se nos pueden ocurrir en momentos impensados, aparte, en la misma observación de la vida cotidiana, de cosas que pasan a nuestro alrededor, o de preguntas que nos van haciendo los clientes. Las preguntas frecuentes, las dudas más frecuentes de nuestros clientes son las mejores ideas de contenido. Si a mí me preguntan mucho, no sé, cuántas secciones tiene la agenda que vendo, es probable que sea una duda de muchos otros que no se animan a preguntarme. Entonces, yo puedo hacer una publicación, un artículo que muestre, o un video, por qué no, que muestre la agenda, cuántas secciones tiene, y que yo pueda resolver esa duda incluso antes de que me la pregunten. Bueno, hay una estructura fundamental que es la más básica y que se recomienda en los copies, o sea, en los textos para el ámbito digital, que es arrancar con un titular que llame la atención, luego, en el cuerpo, alternar oraciones cortas y oraciones largas para darle ritmo a la lectura, y por último, un llamado a la acción concreto. Ya lo vamos a ver en profundidad esto. Pero, fundamental, un titular que llame la atención, y un llamado a la acción concreto. En el medio, lo que se recomienda es alternar oraciones cortas y oraciones largas. Puede que al principio también cueste ganar ese ritmo. Entonces, si es así, si todavía no están muy cancheros en el tema, prefieran las oraciones cortas, para que no sean esas oraciones súper extensas que nos pierden a los lectores. Después, con la práctica, sí ya van a poder ir alternando oraciones cortas y oraciones largas para hacer el texto más atractivo, o con mayor ritmo, mejor dicho. Bien, hay una fórmula que se las voy a mencionar que se llama AIDA, por ahí muchos de acá la conocen, que es la estructura básica de un buen copy. Hay muchas otras fórmulas y muchas otras estructuras, un montón, pero la más conocida es AIDA, que son las siglas de atención, interés, deseo y acción. Entonces, en atención tenemos el titular, la primera parte que tiene que llamar la atención y generar curiosidad, interés, porque obviamente nuestro texto tiene que mantener el interés que captamos en el titular. Luego, si va a ser de venta directa, generarle el deseo a mi lector, el deseo de comprar mi producto o mi servicio, de tenerlo en su vida. Entonces, tengo que hacer que se visualice con el beneficio que le va a aportar lo que yo vendo. Y por último, acción, que es este llamado a la acción del que les hablo, que es decirle con todas las letras al lector lo que quiero que haga cuando termina de leer. No se preocupen que ahora lo vamos a ver paso por paso, sobre todo con los titulares y llamados a la acción. Pero sepan que existe esta fórmula que se llama AIDA y que es por las siglas de atención, interés, deseo y acción. Al principio cuando les presenté el copywriting les dije que hacía hincapié en los beneficios. Y acá vamos a adentrarnos un poco en las diferencias entre características y beneficios. Si yo digo, voy a dar un ejemplo que doy muy seguido, si yo digo que el termo mide que un termo X mide 32 centímetros de alto, es de color verde, de metal y con interior de cristal, estoy dando características. Estoy dando características físicas del producto. Estoy diciendo cómo es, de qué color, de qué material, de qué medida, si es un servicio puede ser la modalidad de un curso, cuántas clases tiene, de qué se trata cada clase. Esas son características. Ahora, si te cuento que ese termo mantiene el agua caliente por 15 horas, que te va a durar toda la vida y que vas a poder salir sin preocuparte por parar a cargar agua en cada estación de servicio, te estoy presentando beneficios. ¿Sí? ¿Se comprende la diferencia? En esta última parte, lo que yo hago es decirle al lector lo que va a conseguir con mi producto, en este caso un termo, puede ser un ejemplo con un servicio también, ¿por qué no? Con una asesoría, con un curso, con algo que no sea tangible. Esa es la diferencia entre características y beneficios. ¿Esto significa que no tengo que poner las características de mi producto? No, no significa eso. Significa que nos vamos a enfocar muchísimo en los beneficios porque los beneficios porque los beneficios son los que están conectados a la parte emocional. Las características las vamos a colocar, sobre todo si tenemos una tienda online, por ejemplo, porque son la parte racional, las características son las que van a terminar de convencer al lector de comprar. Entonces, vamos a usar las dos, pero cuando hablamos de persuasión hablamos mucho de los beneficios. ¿Se entiende? Ahí voy a chusmear el chat. Sí, ¿se entendió? Interesante separar esos conceptos. Perfecto. Importante lo de centralizar las notas, tener una especie de biblioteca de notas. Claro. Totalmente. Perfecto. Genial. Uso las notas del celu. Buenísimo. Genial. Seguridad lógica, característica, seguridad emocional, emoción. Exacto. Y, así como hablamos de los beneficios recién del termo, bueno, qué emociones con todo esto que yo les dije del termo, de que mantiene el agua caliente por 15 horas, que te dura toda la vida, que vas a salir sin preocuparte por cargar a cada rato agua. Bueno, esos beneficios sin dudas están asociados a ciertas emociones o despiertan ciertas emociones en mi lector. ¿Cuáles? Por ejemplo, optimización del tiempo, ahorro y satisfacción, disfruta en familia, y la garantía de contar con un producto de excelente calidad que te va a acompañar por años. ¿Sí? Entonces, ven que todo esto que mencionamos recién de los beneficios está asociado o conectado a emociones. por eso hablábamos del copywriting relacionado a las emociones y a los beneficios. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a la primera parte de esa estructura básica de los textos que son los titulares. Por ahí vi que alguien me dijo es como el titular de una noticia. Exacto. ¿Vieron que si yo estoy leyendo un diario o en digital o en papel? Pero estoy leyendo un diario y veo una noticia, un titular de una noticia que me interesa, que me llama la atención, seguramente me quede a leer. Y si hay otra que no es de mi interés, la paso de largo. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? La primera frase de nuestro texto tiene que llamar la atención. Ya sea el título, ya sea la primera frase en una descripción de Instagram. O el texto que esté en la primera placa gráfica, en el primer diseño que subamos en una publicación, o en la portada de un reel, o en el asunto del email marketing. Esa frase tiene que llamar la atención. Es el titular, tiene que generar curiosidad, mencionar el punto de dolor del cliente, o adelantar lo que va a encontrar ahí si sigue leyendo. No hay que desperdiciarlo. Es la primera impresión que tiene la persona de mi texto. Es el primer contacto. No hay que desperdiciarla con frases superfluas o confusas. O con saludos, por ejemplo. A veces yo veo que en Instagram muchas veces hay marcas que dicen hola, buen día. y eso ahí ya estamos perdiendo el primer contacto, el gancho. Hay que pensar el titular como un gancho. Tiene que atraer a mi lector. Entonces tenemos que pensarlo como un gancho y no podemos desperdiciarlo. No porque esté mal saludar, pero porque hay tanta competencia y nuestra atención es tan breve que necesitamos que la persona se enganche apenas vea mi publicación. porque si no sigue scrolleando y va a la siguiente y si le interesó más lee la otra. Entonces podemos saludar sí en historias pero lo que yo quiero que entiendan es que esa primera frase tiene que llamar la atención, tiene que enganchar como en una noticia. Si leemos un diario no vemos que el periodista saluda en cada comienzo de noticia. No, directamente nos pone un super titular para intentar que leamos el texto. que nos enganche y si nos interesa podamos leer lo que continúa. Entonces pensarlo como un gancho, saber qué tiene que atraer, qué tiene que llamar la atención, generar curiosidad. Eso es muy importante a la hora de crear titulares. Hay algunos tips que seguramente hayan visto y por ahí acaban a saber identificar entonces cuándo se usa cada tipo de titular. están los titulares con números que se usan mucho porque los números son fáciles de leer y simplifican la información, por ejemplo. Cinco tips para tal cosa, las cuatro herramientas básicas para, seguramente vieron un montón de publicaciones con este tipo de titular, también muchos asuntos de email, y es esto, es la facilidad que genera el número y esto de simplificar la información. Si a mí me dicen que me van a dar tres consejos o tres opciones para usar tu pañuelo. Bueno, a ver, son tres nomás, son poquitos, voy a entrar y ver de qué se trata cada uno. A la mente le simplifica la información el número, por eso funciona también. Es más, se dice que funcionan más los números impares que los pares, por eso está el tres, cinco, siete ideas, o consejos, o opciones. Después tenemos las preguntas que también sirven mucho como titular. Las vamos a usar cuando sabemos que la respuesta es sí o que podemos anticiparla y vamos a ver una respuesta en el texto. También tenemos los puntos de dolor, que se trata de identificar la necesidad, la preocupación o el deseo que tiene mi cliente y que yo entonces voy a utilizar en el titular para que preste atención. Si yo, por ejemplo, hago un texto y dice ¿Estás cansado de que nadie te lea? ¿O te gustaría que más personas lean tus publicaciones? Ahí estoy tocando un punto de dolor de mi audiencia, porque sé que mi audiencia necesita esto, quiere esto, quiere que lo lean más, que se queden a leer sus textos. Entonces, uso desde el título y se los menciono para que la persona que se siente identificada con esa frase diga a ver, me interesa, a ver qué me va a contar, necesito saber y quiero seguirles en. Además de esto que les mencioné de poner en la placa gráfica o en los primeros segundos de un rí el gancho, también está bueno que la primera frase de la descripción en Instagram, por ejemplo, sea atractiva. Porque vieron que para seguir leyendo tenemos que apretar ver más. Si no nos muestra solo eso, entonces, para que la persona apriete ver más, tiene que ser interesante lo que le vamos a contar. Otra cosa que se usa mucho en titulares y también esto se usa, ojo que estas palabras se usan mucho en lo que es ads, o sea, en publicidad paga, son palabras poderosas o palabras fuertes según el copywriting y que sirven como gatillos mentales, como lamparitas que cuando se leen se nos prenden, cuando estas palabras se leen se nos prenden unas lamparitas en la mente. Ahora, solución, resultado, garantizado, mejor, secreto, gratis, exclusivo, descuento, oportunidad, fácil, tiempo limitado, regalo, ahorro, son todas palabras muy poderosas para usar en textos persuasivos, en titulares si pueden, mejor, y sirven mucho y se usan, si analizan o se ponen a investigar en anuncios web, se usan mucho. Bien, hasta acá entonces vamos bien, ¿se entiende? Debemos optimizar lo que decimos, claro, porque la gente no dedica mucho tiempo en leer todo lo que encuentran, no, la gente elige, como elegimos todos en realidad acá, ¿no? ¿Esto aplica también a historias, lo del gancho? Sí, sí, sobre todo en las primeras del día, ¿no? Antes de lo que vayamos a ofrecer, está bueno como engancharlos. Aunque las historias suelen ser más espontáneas, a veces vieron que en las historias funciona mejor, no sé, una foto de lo que estás haciendo en el día, pero si vas a ofrecer algo o apuntar un beneficio de tu producto o de tu servicio, sí. Esto es lo que no sabías de, bien, están hasta haciendo ejemplos de titulares, muy bien, ahí juega la curiosidad. Ahí está, ahora entiendo. Bárbara le está contestando a Carla porque Carla decía, puedes decir ejemplos de generar curiosidad y Bárbara puso, esto es lo que no sabías de, perfecto, muy bien, todo muy bueno, bien, bueno, vamos bien entonces. ¿La sobreutilización de estas palabras no afecta su efectividad? Sí, a veces sí, 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 tampoco vamos a a usarlas por usar, sí, sin que sean ciertas y tampoco exagerar, todo el tiempo usar las mismas. Bien. ¿Cómo debería ser de extenso el copy? Eso va a depender de lo que quieras y lo que estés ofreciendo, sí, yo siempre trato de ser consista, ser más, siempre que pueda ser breve, mejor. pero va a depender de tu audiencia, de cuánto esté dispuesta a leer y de cuánto esté interesada en la temática. A veces, por ejemplo, cuando posteamos una historia o una publicación inspiracional, es muy probable que sea más extensa y que esté bien y que la gente esté más dispuesta a leer cuando es una publicación inspiracional, a, no sé, en cambio, cuando es algo de entretenimiento, es probable que el texto sea cortito, sea mucho más breve. No necesitemos muchos caracteres para explicar lo que estamos ofreciendo, o sea, un meme, un juego, ¿sí? Va a depender mucho entonces del objetivo que tengas, de cómo esta audiencia, hay audiencias que leen un montón y que les encanta leer. Entonces, vos podés ir probando y viendo hasta qué punto la gente lee y hasta cuál decís, no, acá para mí que se aburren y ya no leen. Es mucha prueba, mucha práctica y error y saber que si a la gente le interesa, va a leer, pero siempre que podamos ahorrarle tiempo, mucho mejor. ¿Sí? Bueno, avanzamos. A ver si había algunas... Preguntas más. Simple y conciso. Sí, yo siempre apunto a lo más conciso. La mayoría escanea, sí, ahora justo vamos a hablar de eso. Escanea, no lee, y se detienen en lo que les interesó. Muy bien. Perfecto. Simple y conciso. Bien. Claro, cuando la inversión para compra es mayor, por ejemplo, comprar un auto o hacerlos más largos, o ser concreto. Claro. Hay algo que también suele pasar y es que cuando es un producto bastante más caro, seguramente tengamos que dar muchos más motivos y mucha más información. Entonces, por ejemplo, en una landing de un servicio de un producto, sabemos que cuanto más caro es, suele ser más extensa. No siempre pasa, pero muchas veces es así. Hashtags, sí o no, se siguen usando, se usan, pero no tienen tanta llegada como antes. O sea, se usan como para delimitar la temática del post. Pero, antes vieron que nos volvíamos locos para saber a ver cuál llegaba a más gente. Ahora es como que no tienen una llegada muy, muy grande. Bueno. Continuamos. Igual, esto de los hashtags por ahí es más de la parte de marketing. Yo, por ejemplo, incluso cuando redacto, no hago estrategia de hashtags. Porque sé que es algo muy puntual, que hay gente incluso que, no sé si lo sigue haciendo por esto que les digo, pero que se dedicaba exclusivamente a hacer estrategias de hashtags. Entonces, yo como que sentía que no era mi rubro y no los incluyo, por ejemplo, cuando redacto. Pero hay otra gente que sí. Y hay gente que ya ni los usa, eso es verdad también. Hay gente que usa pocos a lo último, en el último tiempo usan cinco, cuatro, cinco, también. Antes usaba hasta veinte. Eso va variando mucho dependiendo de la red social y de los cambios que hay también. Hablamos de titulares, hablamos de palabras poderosas, ahora vamos a hablar de los sumados a la acción. Esa última parte del texto que es tan importante. ¿Qué es un sumado a la acción? Se trata de decirle al lector con todas las letras lo que querés que haga después de leer tu texto. Entonces, puede ser una pregunta para que te respondan, pedirles que te cuenten una anécdota, decirles que se suscriban a la newsletter, que visiten tu tienda online, le vamos a decir cuando termina de leernos para que no quede en la nada y que haza un compromiso mayor, que den un pasito más, le vamos a decir con todas las letras lo que queremos que hagan. Porque si no, es probable que no lo sepa o que se vaya sin hacerlo y puede que también nos lea y se vaya sin hacerlo, obviamente. Pero siempre es bueno cerrar con un llamado a la acción, decirle lo que querés que haga al terminar de leerte. En las landing page, por ejemplo, o en la web, el llamado a la acción sería ese botón, sería la frase anterior también, ¿por qué no? Y el botón que los dirige a lo que nosotros queremos, que sepa más sobre nosotros, o que vas a comprar el producto o el servicio. Pero siempre, siempre tiene que estar, porque es lo que va a guiar a la acción y acuérdense que el copywriting que era la técnica de escritura persuasiva que guía al lector a realizar una acción determinada. Lo estamos guiando a que accione, entonces no nos puede faltar el llamado a la acción. Tiene que estar sí o sí. Y ustedes me van a decir, pero si pongo una pregunta nadie me responde. No importa, ustedes pónganla igual, porque de esa manera la audiencia se va acostumbrando y va sabiendo siempre que al final de nuestros textos va a encontrar cómo seguir. Algo que recomiendo mucho y que está relacionado a lo que decían recién en el chat es esto de las viñetas. Recién hablaban de escanear. Los humanos somos escaneadores natos. Escaneamos, no leemos. Si lo que escaneamos nos interesa, nos detenemos a leer. Pero en principio escaneamos. Entonces, por eso funcionan muy bien las viñetas. ¿Qué son las viñetas? Son las listas con puntos, ítems o enumeraciones. Esto. O acá en el dibujito también les puse lo que sería una viñeta. Listas con puntos, con ítems, enumeraciones. ¿Por qué sirven y funcionan mucho? Bueno, porque nos permiten escanear las frases, ordenar las ideas, dan sensación de fluidez, incrementan el interés y la tensión. ¿Cuáles son mis recomendaciones para las viñetas? Usar el mismo tipo de palabra al comenzar cada ítem. Fíjense que yo acá usé verbos y siempre de la misma manera. Permiten, dan, incrementan. Desarrollar una sola idea con una longitud similar, que no sea uno súper extenso y el otro ítem de la viñeta súper cortito. y dejarlo más importante en el primer y en el último punto. Esto por lo mismo que mencionamos de que somos escaneadores. Solemos leer el primer punto sobre todo y el último de la viñeta. Si nos interesó, leemos los del medio. Y también experimentar, ¿por qué no? con emojis al comienzo de los ítems. Se pueden experimentar si en sus marcas usan los emojis. Experimentar, poner cualquiera que les guste, que también va a aportar frescura. Y acá sí pasamos a la parte de emojis. Muchas veces me preguntan, ¿está bueno usar? Sí, como todo, sin exagerar. Pero si tu marca lo permite y no es algo muy serio, está bueno usar emojis. Porque aportan frescura y rompen con las masas de texto. Si es todo texto por ahí queda o a la vista queda muy aburrido, entonces está bueno utilizar emojis. Otra pregunta muy frecuente es, ¿qué pasa con la puntuación y los emojis? A ver, ¿qué están diciendo ahí en el chat? Qué buenos datos o tips. Claro, los emojis, bien, que se tienen que usar pocos. Claro, sí, nunca exagerar, ¿no? Pero está bueno que los podamos usar a modo decorativo. Y ahora les voy a contar por qué. Ahí Karin está diciendo justamente que se recomiendan actualmente de tres a cinco hashtags, no más. Buenísima esa información. Bien. Lourdes, sobre el tú y el usted, ¿es bueno hablarle de tú al lector para crear mayor empatía o confianza con él o dependerá exclusivamente de la edad de la persona a la que nos dirigimos? Yo considero siempre mejor la segunda persona del singular, sí, de vos o de tú, dependiendo del dialecto, obviamente, pero sí, yo creo que el tú está bien, más que el usted que por ahí como crea una relación de distancia. De tú está perfecto. Y lo que sí les recomiendo, ¿por qué hago hincapié en esto de la segunda persona del singular? Porque muchas veces tendemos a usar la primera del plural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo recomiendo la segunda porque le estamos hablando a una persona. Cuando nos dirigimos a nuestros lectores, está bueno hablarle a una sola persona, que es la que está del otro lado del celular o de la compule, siéndonos. A veces decimos ustedes, en realidad sería la segunda del plural. Ustedes tal cosa, o miren, en cambio, si hablamos en la segunda del singular, que sería vos o tú, estamos hablando de uno a uno, ¿no? Y hay mayor empatía, mayor complicidad. Así que yo creo que está bueno. Nunca sé qué hacer con los signos de puntuación y los emojis. Bien, ahora lo voy a explicar. ¿No se puede omitir el punto ante el uso de un emoji? No, gramaticalmente no. ¿Depende de la red, el vos o el tú? En realidad depende el vos o el tú depende del dialecto. Ahora, el usted, sí, eso va a ser como más formal. Solo recomiendo el singular. Claro, sí, por ahí una persona más grande se sienta como, no sé, hoy en día. Pero acá dice Jean que no puedes tratar de tú a una persona de 60 años. También es verdad que depende mucho de la cultura en la que nos encontremos. Acá, por ejemplo, en Argentina no se ofende una persona de 60 años si le hablamos de vos. Pero por ahí en otros lados, sí, no sé cómo es, por eso les recomiendo. Bien, claro, Valentina dice en Argentina ya ni los bancos usan el usted. Depende de la cultura del país. Se contracturó un poco todo. Excelente, ni bien. depende de la red social, dependen de la región, ahí está, lo que yo decía justamente. Claro. Todo depende de la cultura geográfica. Exacto. En Argentina, por ejemplo, nos encanta que nos tuteen, pero por ahí en otros lados no, y bueno, eso hay que saberlo muy bien y lo investigamos cuando investigamos a nuestro cliente ideal. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a emojis y puntuación. Esto es lo que dice la RAE sobre los emojis y la puntuación. Dicen que si el emoji es extraoracional, el punto final va antes. Y si el emoji está reemplazando una palabra, el punto se escribe después. Ejemplos de esto. ¿Qué sería un emoji extraoracional? Este primer ejemplo. Si yo digo te quiero mucho, punto final y después el emoji. ¿Sí? Porque es solamente a modo decorativo. Entonces, esto sería un emoji extraoracional y ven que el punto final va pegadito a la palabra. Después el emoji porque está fuera de la oración. Ahora, si yo voy a reemplazar una palabra con un emoji, por ejemplo, me voy a comer una y en cambio de decir manzana pongo la manzana, estoy reemplazando una palabra con un emoji, ahí sí el punto va después porque va a estar en el lugar de la palabra el emoji. Recomendación, si van a escribir para sus marcas, nunca reemplacen una palabra por un emoji. Usen los emojis si quieren a modo decorativo, sin exagerar, pero al comienzo de las viñetas o al final, entonces siempre lo vamos a usar extraoracional. Nunca cambien una palabra por un emoji porque, primero porque que ralentizan la lectura, va a leer más lento la persona hasta que calcule, son segundos, pero que cuentan hasta que considere lo que es eso, que es una manzana, va a tardar un poco más, en cambio si lee la palabra va a tardar menos y además porque el algoritmo no lo va a poder traducir exactamente como nosotros queremos. Entonces, esas son las recomendaciones en cuanto a emojis y puntuación. El emoji no puede reemplazar una palabra, claro, dado que no estamos contra la accesibilidad, por ejemplo, de una persona no evidente que usa sistemas de lectura. Claro, por eso les decía que no se recomienda cambiar una palabra por un emoji, ¿sí? Buenísimo. Hay un montón de preguntas. Claro, es lo que decía. Por eso mismo, porque hay mucha gente que utiliza lectores de pantazos por una disminución visual, entonces le estamos complicando la vida si ponemos el emoji en lugar de la palabra. Continuamos. Muy importante también separar el texto en párrafos. Es una estrategia fundamental para que el texto respire y genere una visual limpia y ordenada. Sobre todo para que den ganas de leer, porque si vemos un bodoque de texto, un choclazo de texto que no respira, nos da fiaca leer. En cambio, si separamos el texto en párrafos y dejamos un espacio entre cada párrafo, un espacio o más, da mayor limpieza u orden a la visual y nos dan ganas de leer. Así que siempre recomiendo esto, separar el texto en párrafos y poner espacios entre los párrafos. Bueno, hablamos entonces de un montón de tips a la hora de escribir y vamos a ver esto de el cuarto paso, que en realidad es la edición. que todo esto, si vamos al caso, lo hacemos en la edición, porque yo les dije que ustedes a la hora de redactar lo que hacíamos era fluir y al momento de editar sí teníamos en cuenta la estructura, los titulares que le vamos a poner, qué ramo de la acción, si vamos a usar viñetas, si vamos a agregar leemosis, obviamente vamos a separar el texto en párrafos. Pero además de todas esas cositas que vamos a tener en cuenta en la edición, hay otras recomendaciones muy importantes que son leer y releer el texto las veces que sean necesarias, por eso hablábamos de la planificación, de hacerlo con tiempo para poder editar, leerlo en voz alta a veces ayuda mucho, porque si yo escucho me puedo dar cuenta si hay algo que no suena muy bien, que no se entiende, pidiéndole ayuda a otros al comienzo, por ahí es útil pedirle a alguien, a un amigo, a un colega, a la pareja, a un familiar, leer esto y fíjate, ¿se entiende lo que quiero decir en el sentido que yo quiero darle? Para eso es importante también la ayuda de otros. Si hay ideas que se repiten, suprimilas. Si un concepto se puede explicar con menos palabras, hacelo. Si hay palabras que se repiten, borralas o usar pronombres o sinónimos para no repetirlas tanto. Y por supuesto algo que yo recomiendo mucho como profe de lengua y literatura es estudiar la ortografía, la puntuación, la coherencia y la cohesión. La ortografía es muy importante porque denota profesionalismo en una marca. Entonces, si hay algo con lo que no es tan muy, o que dudan, que dudan cómo se escribe una palabra, bueno, podemos buscar en internet, hoy en día tenemos todo al alcance de la mano. Los sinónimos, hay una página que es Word Reference, que yo la uso muchísimo para buscar sinónimos, cuando no se me viene nada a la mente, ningún sinónimo a la mente, para decir lo mismo con otras palabras, pueden usarla. Bien. Pedirle ayuda a la inteligencia artificial, dice Carla, buenísimo. Sí, hoy en día está en auge la inteligencia artificial, así que la pueden usar siempre, como yo digo, con delicadeza, teniendo en cuenta que es como un asistente del ser humano, como un borrador, pero después siempre hay que ponerle la emoción, que hasta el día de hoy no hay otra cosa que no sea el ser humano, que le pueda colocar emoción a lo que escribimos, a lo que decimos, y teniendo en cuenta siempre esto que hablábamos al principio, le estamos hablando a una persona que tiene determinadas características y que la conocemos, entonces tengamos en cuenta cómo hablarle a esa persona, siempre. Bien. Vamos a continuar con algunas cosas que podemos tener en cuenta dependiendo del medio donde publiquemos nuestro texto. ¿Qué tener en cuenta en las redes sociales? Textos cortos para la descripción, siempre preferimos textos cortos, pensar muy bien los textos de las piezas gráficas, no se olviden que muchas veces si hacemos un carrusel va a llevar texto, en muchos casos subimos una imagen con texto también, entonces ese va a ser el titular potente, el reel tiene una portada con texto. Lo importante siempre lo ponemos al principio, porque es lo primero que la gente lee, no aburrir ni repetir, separar el texto en párrafos, usar viñetas y emojis, llamar a la acción, y algo muy importante, responder todos los comentarios. No solo para generar interacción, sino para que la persona sepa que valió la pena ese instante que se tomó para comentarnos algo. Si respondemos, la gente que viene y que ve nuestro posteo después ve que interactuamos, que respondemos, y se anima a preguntar algo, por ejemplo. En cambio, si no respondemos y dejamos ahí los comentarios como al aire, yo seguramente no tenga muchas ganas de comentar un post donde vi que a los comentarios anteriores no les respondieron. No sé si a ustedes les pasa como usuarios, pero piénsenlo siempre como usuarios. Estoy de acuerdo en que hay que ponerle el toque humano. Para la inteligencia artificial, el que funciona mucho, tal cual, bien, claro, genera engagement, engagement, responder los comentarios. Tratar como desea ser tratado, ahí está, ahí lo están poniendo, es chat GPT, ¿no? Open AI, si no me equivoco, punto chat, algo así. ¿Qué es el chat GPT? Igual, búscalo así que te va a aparecer, que es el que ahora, y copia ahí, ahí está, que es lo que se usa ahora para esto con la inteligencia artificial, que te puede servir como disparador de ideas también. Súper. Bueno, falta poquito. No sé ni qué hora es, porque me copié hablando. Bueno, ¿Qué tener en cuenta en las páginas web? Muy importante, acá les doy tips para una web. En el inicio, una frase que llame la atención, ¿Sí? Obviamente acá estamos hablando de páginas mucho más extensas, estamos hablando de web, o sea, de textos más extensos. Pero les doy algunos tips para las partes básicas de una web. Entonces, en el inicio, una frase que llame la atención, que conecte y explique lo que el cliente va a encontrar allí. Muchas veces me paso de entrar a una página web y no saber a qué se dedican, o no saber exactamente qué me está ofreciendo. Entonces, eso no nos puede pasar, ¿Sí? Y obviamente poner información relevante. En la página sobre mí, acerca de o nosotros, se puede sumar de cualquier manera, si bien vamos a hablar de nosotros o de la empresa, siempre hay que enfocarnos al principio en el cliente. ¿Cómo le puedes ayudar? Entonces, arranca diciendo cómo puedes ayudar a tu cliente. Y después, si hablas sobre vos, sobre ustedes, o sobre tu empresa. Luego, claro que hay que agregar una sección con los servicios o productos para describirlos, que sea clara, detallada, con descripciones interesantes y completas, más los links de compra o de contacto directo, que sería el llamado a la acción. ¿Dónde pueden comprarme o dónde pueden contactarme? Porque hay gente que no tiene un link de compra, sino que hay un contacto para pedir un presupuesto, por ejemplo. Y por último, en la página de contacto que siempre recomiendo que sea súper breve y accionable porque a la página de contacto va la persona que me quiere escribir y preguntar algo. Vamos con el email marketing. Súper importante hoy en día para no depender de las redes sociales y del algoritmo y de a quién el algoritmo le muestra mis publicaciones. Un asunto que invite a abrir el mail. Súper importante. Una vista previa que lo complementen. Vieron que a veces tenemos la posibilidad de editar la vista previa que va abajo del asunto como la primera línea del mail. Saber que es un formato apto para todo tipo de contenido. A veces nos acordamos del email marketing solo cuando queremos vender algo. Cuando tenemos un lanzamiento, una promoción. Pero también se puede inspirar con el email marketing. Podemos contar una historia, conectar, podemos dar tips, educar, podemos entretener, contar algo divertido, hacer un juego. Todos los tipos o los pilares de contenido que vimos en la primera parte se pueden usar en el email marketing. Otra cosa que recomiendo, párrafos cortos, una idea por párrafo. Usar, por qué no, las viñetas o los subtítulos si va a ser muy extenso. Traten de no hacerlo muy extenso, pero si se nos va un poquito la extensión del mail, bueno, poner subtítulos. Personalización, esto de usar las etiquetas de nombre, por ejemplo, para que a cada persona le llegue con su nombre el mail. Y obviamente también usar las llamadas a la acción y botones optimizados. La última etapa es la revisión. ¿Para qué nos sirve revisar lo que hicimos, lo que escribimos? Sirve para ver qué funcionó y qué no. Entonces, vamos a repetir las estructuras, los formatos o los ejes de contenido que sabemos que no funcionan con nuestra audiencia en particular y vamos a mejorar o desestimar aquello que no tuvo los resultados esperados. ¿Respondieron a la acción? ¿Estás teniendo consultas o ventas? Son algunas preguntas que tenemos que tener como parámetros. A veces no nos comentan, no nos responden, pero vendemos o nos consultan sobre nuestro producto y ahí está buenísimo porque es lo que queremos, entonces significa que nos leyeron. Bueno, y ahora sí llegamos al final. Vamos a tener ahí algunas preguntitas seguro, pero quiero regalarles por estar acá presentes hasta el último instante de esta clase, les voy a regalar un cupón de 20% de descuento en cualquiera de mis capacitaciones online, como les había dicho Vicky al principio, yo tengo bastantes bastantes no, pero unos cuantos cursos y clases online, de escritura persuasiva, de storytelling, de contenido entretenido, de voz de marca, de investigación, entonces, cualquier capacitación online que quieran comprar en mi tienda con el en el cupón popi20 les va a ser automáticamente un 20% de descuento, que se acumula con el descuento que hay en la web, que por ejemplo, actualmente tengo dos talleres con 20% de descuento, entonces le va a ser el 40%, se acumula, así que si quieren aprovechar, ese es mi regalo para ustedes por haberse quedado hasta el final de la clase, el cupón copi20, que van a tener 20% de descuento en mi tienda www.escribacopy.com.ar barra tienda muchas gracias, que recuerden que a escribir se aprende escribiendo, que es mucha práctica, y que me encuentran en esta página web, o en estos Instagram, en estas cuentas de Instagram, ahora sí Vicky, gracias. Bueno, nada, quería decirte, porque muchos ya se están saliendo, que están todos muy contentos, muy agradecidos, y muy satisfechos con este taller, excelente, gracias, excelente todo, y piden si puedes dejar tu correo electrónico, eso te quería decir, por si lo quieres escribir ahí en el chat. Ahí los escribo, esperen que les pongo a todos, ahí está, escriba copi.gmail.com Cualquier cosa que me quieran escribir, saben que lo pueden hacer, bueno, también dejé ahí el link de la tienda, por si quieren entrar a ver los cursos de Lourdes y aprovechar el código descuento, así que bueno, muchísimas gracias Lourdes por este taller, súper interesante toda la info, todo lo que nos compartiste, están todos muy contentos, ahí con todos mensajes de agradecimiento para vos, así que gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron hasta el final, que se quedaron acá en el taller, los esperamos el próximo miércoles en un taller más de talleres Don Web, así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan linda tarde y muchas gracias Lourdes por participar. No, gracias a vos y a todos por participar en esta clase. Bueno, hasta el próximo miércoles, chau chau. Gracias.